Los resultados de estos cuatro años han sido inferiores a los esperados. Seguramente todos coincidimos, y yo no voy a analizar aquí, todos coincidimos que fue que en esa performance, en esa trayectoria, ha habido una combinación con distintas dosis que cada uno sabrá ponderar, una combinación de herencia, de inconsistencias o descoordinaciones en el programa económico, y de algunos factores externos, casuales, fortuitos, como la sequía, la severa sequía que tuvimos el año pasado, o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes en el segundo trimestre del año pasado. Ningún gobierno puede solo, ningún gobierno puede hacer reforma solo, ni este, ni el anterior, ni el próximo. Es un mal que tengamos que repensar, resetear la economía cada X años, cada vez que empezamos un periodo presidencial. Sin embargo, a ninguno de nosotros se le ocurre cuestionar a la democracia republicana como forma de gobierno y como pilar del contrato social en el cual elegimos vivir. Ese es un consenso fundamental que a veces lo tomamos como dado, pero hace 36 años no era tan obvio. Otro consenso que tenemos es que la protección de los más vulnerables no se negocia. Y ahí mostré que el gasto social va a ser el 78% del gasto primario. Y eso fue algo que este gobierno robusteció en base a lo que había hecho el anterior.